Les saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda En una edición más de No lo diga Para el programa Pido la Palabra de Miguel Ángel López Otelo Por el canal 076 de Cable en Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero, México Este miércoles 11 de abril de 2018 Me platicaron las lenguas de doble filo Que este día anduvo por la entidad el candidato José Antonio Mid Curibreña Haciendo su luchita por convencer a los electores de votar por él El próximo domingo 1 de julio Y al clásico estilo tricolor Le acarrearon multitudes para aclamarlo Aquí en Acapulco y dicen que en Chilpancingo Pero como sea En el entorno de las odiosas encuestas Ya va arriba a mí de la independiente Margarita Zavala Y del perdonado bronco Javier Rodríguez Calderón Al que el Tribunal Federal Electoral Le hizo una enorme balona Para que lo reinscriban en las boletas De las que lo sacó el INE Dizque por tramposo con las firmas Muy natural entonces Que se espere que en unos días más El jaguar Armando Ríos Piter Consiga un beneficio igual Para que se pueda hablar de piso parejo Y entonces Lorenzo Córdoba El chambón responsable del Instituto Nacional Electoral Se pueda ir de viaje todo pagado A la exclusiva finca del Peje Allá por el sur Sí, esa del nombrecito Chistosón A muchos les cayó de extraño Cuando el INE Sacó de las boletas al bronco y al jaguar Pero no a Margarita Acusada también de conseguir firmas con trucos Esa sospechosa excepción Pareció una turbia maniobra Para montar la escena De la participación ciudadana independiente Aparente Pero no con posibilidades reales de ganar Porque el machismo misógeno Es el primer enorme obstáculo Para la ex primera dama Y el segundo obstáculo Es su marido De nada grata memoria Para los miles de mexicanos Víctimas colaterales De una estúpida guerra fallida Contra el narco Iniciada en diciembre del 2006 En Michoacán ¿Por qué primero El Instituto Nacional Electoral Aceptó las firmas Conseguidas por los y la independiente Y luego de pronto Reculó armando un escándalo Que manchó al proceso electoral Con una decisión dispareja Que pareció inequitativa e injusta El bronco y el jaguar No se quedarían de brazos cruzados Y emprendieron las acciones correspondientes Ante el trífer Alegando violaciones en el procedimiento Para descalificarlos Después de haberlos aceptado oficialmente Lo que apesta a gato encerrado Y el primer perdonado Ha sido el bronco Ordenando la restitución De su nombre en las boletas Porque por pocos Que sean los votos que consiga El chiste es mermar Acomodar lugar las posibilidades De López Obrador Que le sigue sacando distancia A los demás competidores Como Ricardo Anaya Al que nada que lograr Rebasar Mil Curibreña Que nomás no levanta Y eso preocupa mucho El partido oficial Que parece haberse equivocado De candidato Nada está tranquilo Y Rios Piter No va a parar Hasta conseguir sentencia favorable Del Tribunal Federal Electoral Para que su nombre También figure en las boletas Y compite en igualdad De circunstancias Y pues ya sabemos Que el que ría al último Dicen que ríe mejor ¿Por qué la zancadilla del INE Al jaguar de Texpan de Galeana? Cuentan por ahí Que su magistral intervención Aquel juez de la convención bancaria En Acapulco Luciendo su inteligencia Y elocuencia Demostró que ya en los debates Pues se comería vivos A los otros cinco participantes Y les dio miedo entonces Porque de lo que se trata Es solamente de atajar A López Obrador A como dé lugar Pero solo a él Y no a Mir Curibreña El que Sí les garantiza A los periodistas Defenderlos De las acechanzas Del Tigre Que se soltaría Si le hacen chanchullo Otra vez al tabasqueño Pues nos quedamos Al filo de la butaca En este show electoral 2018 Se la perdonarán Al jaguar O dejan a López Obrador Por fin llegar Si es que no se atreven Como bien dijeron En Michoacán A pegar un botón O hasta matar un Eso Yo agradezco que Compartan el comentario Ah pero pues si les da miedo Ya lo saben No lo digan Y hasta la semana entrante Dios mediante